Bueno, vamos, una más. Hostia, este es el típico que se jugaba antes, ¿no? Sí. Ves, ahora tú me das con la hacha y no me puedo sacar yo lo que me voy a sacar. ¿Qué te vas a sacar? ¿El puto...? ¿Aquí te vas a sacar el arco? Vale, tírate si quieres. ¡Eh, cabrón! Pues te has librado por cada uco en el cofre. ¡Cabrón! ¡Ah! Ha hecho lo de la cámara, joder. Sí, no sé, cabrón. Hostia, ¿dónde estoy? Ah, que han ampliado esto. ¡Hala! Paso. ¿Por qué me está haciendo ahí...? Hostia, tío, hay algo que se ve raro en el suelo. ¡Párate a flaytear! ¡Te has ido! ¡Jajaja! ¡Corran! ¿Qué es este tío? Toma, si te estoy apuntando a la pierna como mierda, no te doy, tío. ¿Cómo te cubres y te matas? Y me matas. ¿Dónde estás? Vamos por él, vamos por él. Nacho, que no toques a mi compadre, que a mi compadre solo lo mato yo. Cabrón, estoy vengándote. Vamos. Felizmente que estamos nosotros. ¿Dónde estás? Es que es nivel 8, ¿sabes? ¿Nivel 8? No, nivel 8. Tienes emblema ahí de platino. No, yo que sé esto. Te querrá entrenar. El dos contra uno. Mira, mira. Ya, estamos en fail. Tienes que respetarlo. Yo no soy tu enemigo. Por atrás, por atrás. El spameito bueno. Ahora somos 4. O sea, yo nada. Hay que alianos contra ellos. Dos contra dos. Hostia. O sea, me está diciendo a mí que soy un perdo y tal, pero tú vas con la mierda esa de las pintas. No, perdona. Eso es técnico. Eso es técnico. Voy a arrasar lo que voy a hacer ahora. No, no, no le va. Esto voy a probarlo yo. ¡Sabrón! Me he dado contra dos. Me voy a pillar el arma ese. Y voy aquí. Tirando todas mis mierdas. No, cabrón. Que pare. Yo soy tu amigo. ¡Qué guarro! Falseando el ataque. Para luego ni darme, cabrón. No soy tu enemigo. No soy tu enemigo. Que me dejes que luches contra él, coño. Se puede ser más perro, cabrón. Se puede ser, cabrón. Se puede salir tú con arco. ¡San, cabrón! ¿Cómo matas la esquina? No. ¿Estás falseando el ataque? Si y no me arrepiento este quien es ? el karma he tenio buen maestro no estas bien para ver conmigo también yo soy buena persona y lo sabes Tengo buenas intenciones Que viene, que viene, que viene Que viene, espérate, que viene Que no, que no, que conmigo no Cuanta rabia acumula Que cabrón que eres Que te has aliado con él Que guarro que eres Te voy a asesinar No, no lo vas a arreglar Escucha, escucha, escucha ¿Por qué no te engancha el gancho? Eh, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Antes que matarlo Me tiras a mí las hachas Ay, cabrón Ay, cabrón Pero te me ha dominado Me voy a corriendo Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, ya está muerto Tranquilidad Se acabaron las todas Mucho rojo Pero luego que van a entrar Los noven a estar Ay, cabrón Acá embora Ay, cabrón Ay, cabrón No don't Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Yo soy rico Ay Ay, cabrón Ay, cabrón Sveić paruk Organisation ¡Cabrón! ¡Qué fuerte! ¡Hijo de puta! Se ha tirado para que no lo mate Es también de los que huyen con él ¡Cabrón! ¡Madre mía! No sabes lo que estás haciendo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto ya no sé ni si son duelos o qué mierda son Se va al otro, se va al otro ¡Pensé que te la había dado a él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por tu apoyo con la flecha! ¿Qué somos cinco? ¡Guau! Esto es una random ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver con esto ¡Vamos a ver qué se puede hacer aquí! ¡Madre mía! Yo tenía un amigo con el que había entrado a jugar que se me iba a dar a enara ¡Pero ahora va! ¡Ahora va contra mí! ¡Todo todo! ¿Vamos a pagar los cuñetocos? ¡Pena! Podría ayudarme a luchar contra los tres ¿Sabes? Necesito un poco de apoyo ¡Maldita! ¿Dónde está? Nada, sin tu ayuda no puedo hacer nada ¿Dónde está escadrón? ¡Corriendo por el mapa! ¡Y también aprendiendo! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos! 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 Te juro Pero te juro por todos los sagrados Adenana que no iba a matar Qué pesadero Ahora tengo que ver El Kass Es que es un spammer también de mucho cuidado Todos son un spammer De cuidado Aparte que esto ni son duelos ni son duelos No sé ni cómo denominar esta partida No vale, que eres tú, eres tú, eres tú Hostia Cabrón No puede ser, cabrón Es que te has puesto en medio No me puedo fiar de ti Cabrón este aquí, quiero usar su arma No, no Coño, que eres tú Quiero probar el Saks este, tío El arma este Hostia Que me maten a la joya Que viene, que viene, que viene uno Toma el otro, toma el otro, toma el otro Me ha agachado y todo el agua real Parece que no soy el único noob que hay aquí No, está también el saludo No, está también el saludo Recuerdo que voy el pionero, ¿eh? Hostia Cabrón Vale No quiero hacerte daño Hasta te quería matar para asegurarme la victoria Pues 25-26 26, he ganado Empate técnico Puta mierda de partida Eso yo